Tiramos para arriba o nos achacamos Te aconsejo que levantes la mirada Y hagas como que aquí no ha pasado nada Bueno, estamos acá en el taller Lívera positiva para todos, esto sigue, no se acaba Empezando una nueva vida Se les agradece a todos por el apoyo, gracias a todos mis amigos Guácala en la casa Saludos a Raíces Clot A Sauco, Serigrafía, Ligüen A todos ellos unos grandes saludos Esperamos que les guste nuestro trabajo Y ayer vamos a imprimir en color negro unas etiquetas para nuestra marca Así quedaría Y Viva la positiva para todos ¡Suscríbete al canal!